¡Eso! Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada Resor, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanzas Después de ti, no hay nada Mi vida y en el alba Mi paz que me consuele No hay nada sin tu falta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada Después de ti, ni madrugada Después de ti, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanzas Después de ti, no hay nada No hay vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Si, no hay nada Gracias por ver el video.